Noches tan blancas como blancos a té Cartas escritas que se rompen después Y la belleza que siempre ansié con ardor Me han decidido a decirte mi amor que te quiero Yo te quiero, cuanto te quiero Mano en la mano, las parejas ven Y acaricio mi sueño de ir contigo también Yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Noches tan blancas como blancos a té Cartas escritas que se rompen después Mil desengaños me han venido a contar Mas lo que siento en mí No lo puedo callar Yo te amo, yo te amo Oh, 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 oh Yo te amo, yo te amo Oh, 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 oh Yes, I love you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I love you ¡Gracias!